La innovación exitosa está basada en los detalles. La palabra que uso en inglés es insights. Cuando innovamos nosotros para que sea relevante, tiene que ser basado en insights, cosas que entendemos de la marca del negocio. Un insight, jugo devalúa nuestro producto. ¿Verdad que sí? No es un jugo. Hace un montón de cosas más que jugo hace. Entonces nosotros hemos hecho un montón de cosas para innovar en maneras de mejorar el valor que el consumidor ve cuando está consumiendo el producto que tenemos. Punto de referencia. No estamos hablando de jugos. Estamos hablando de bioactive beverages. Bebidas bioactivas. Hemos mejorado con la ciencia en nuestra historia, el diseño, productos y puntos de valor. Hidrio es un empaque buenísimo, pero tiene un carbon footprint grande. Y voy a hablar de esto. Entonces hemos hecho innovación para mejorar nuestra huella de carbono. Esos son productos que casi se oscenen. Por la propuesta. 55 años es salida por medio de la edad, por medio del cliente. Entonces tenemos un consumidor. Mayor. Mayor. Gracias. Entonces hay maneras de innovar para atraer personas de todas las ciudades. Coca-Cola sabe si ellos pueden atraer los niñitos. Ellos van a continuar consumiendo Coca-Cola cuando ya tienen 70 años. Entonces tenemos que siempre estar así conectando con los de mayor edad. Y también podemos impactar las razones por las cuales los consumidores se cancelan. Sabemos que el precio, affordability, es la razón más grande que el consumidor se retira. Eso no solo es precio, pero es el valor que el consumidor ve en lo que estamos vendiendo. Necesitamos elevar el valor en la gente y la gente. Y también inventario saludable. Tenemos consumidores que se cancelan porque tienen cajitas que no han usado del producto. Eso también es algo del valor. No entienden el valor del producto y lo que puede hacer por ellos. Entonces podemos innovar para incrementar conveniencia y el consumo. Y también podemos innovar para obtener precios más accesibles. Yo pasé unos días en Japón y trabajé con el equipo ahí hablando de precios y affordability. Y ellos me dijeron, bueno, estas ideas no creo que, no creen que van a funcionar en Japón. me trajeron a un sushi restaurant. Y en este sushi restaurant hay unos platos de colores. Esos son los platos. Y cada plato tiene un precio que está asociado con el calor. Y el calor. Y hay un conveyor belt. Y esos platitos, la gente que está preparando el sushi los ponen en ese conveyor. ni así, andan ahí en el restaurante en un buen, en un big circle. ¿Ok? Lo que pasa es que las personas se, they understand affordability porque hay opciones. Voy a mostrar eso aquí. Si cada plato de sushi tenía el mismo valor, es difícil para el consumidor entender si es un buen valor o no. Pero cuando hay opciones, es bueno. Esto que tal vez pensé que era bien caro, no es tan caro porque tiene otra opción que es más caro. Eso es un pricing strategy. Y ustedes lo usan cada día cuando hacen sus compras. ¿Ok? Entonces lo que hemos hecho para poder usar estos insights hemos innovado en el producto, en el paque y los puntos de precio. El producto que ustedes ya han tomado, usado, tiene iridoides de nomi y arándano. y da 30 miligramos de iridoides por cada dos onzas. ¿Ok? Lanzamos dos productos para la familia, para niños, para las personas en la casa, que es más barato, casi la mitad de este precio. y da iridoides solamente de nomi, 15 por cada dos onzas. y la razón es algo sencillo. Lo que hemos visto con la salud de los niños, ellos necesitan bioactivos. y quiero compartir unos statements aquí. 88 de los niños tienen una dieta pobre o necesitan mejorar. Para finales del año 2010, el porcentaje de niños o con sobrepeso en los Estados Unidos subirá de un 37 a un 50%. Tenemos niños de 10 años de edad que tienen las arterias de un adulto de 40 años. Aproximadamente uno de cada tres niños nacidos en el año 2000 tendrán diabetes y coros. Uno de cada tres. Y eso es algo que me duele a mí. Eso es del Harvard Medical School. Esta podría ser la primer generación en casi 100 años que los hijos no vivirán más que sus padres. Los niños necesitan bioactivos. Más que la Coca-Cola. Describe it. Hemos innovado en maneras de dar más valor al consumidor. Porque hay consumidores que piensan en affordability basado en el price point. Pero hay otros que piensan en affordability basado en el costo por viernes. Ese producto como hemos innovado de Nomi Nomi Arándano Nomi Arándano y Oja de Olivo Oja de Olivo da aún más diferentes tipos de uredoides ¿Ok? Y las 60 miligramas por dos ojas de uredoides. ¿Ok? Y también pensando en mis amigos latinos sabiendo de que cuando trabajé con la Coca-Cola la competencia número uno en el mercado no fue Pepsi no fue cualquier otra marca fue jugos naturales hecho en casa. De veras. De veras.